Irán despide a Mostafa Ahmad y Roshan al grito de muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Es el último científico nuclear asesinado en Teherán en los últimos cuatro años. Miles de personas se han dado cita a la Universidad de Teherán para darle el último adiós. Irán no se rinde, este es el funeral por el asesinato del último científico, el cuarto en los últimos cuatro años. Sin embargo, los iraníes siguen insistiendo que no piensan retroceder en su programa nuclear. Los líderes de la República Islámica culpan al Mossad y a la CIA de los atentados. El mensaje del régimen cala muy hondo en sus seguidores. Este hombre enfadado advierte que Occidente nunca podrá conquistar Irán y que por cada experto nuclear que asesinen, saldrán otros diez. La marcha fúnebre discurre por la calle de la Revolución. Esta chica conocía al joven científico asesinado y pide a Estados Unidos que no use la fuerza para detener el progreso del país. Dolor entre los más fieles al régimen por este nuevo atentado, firmeza entre las autoridades. La energía nuclear es un derecho al que no piensan renunciar.